en especial para la paz, empezaron a escucharse los testimonios de los militares, civiles y exfuncionarios que fueron secuestrados por la exguerrilla de las FARC. Las víctimas revelaron más sobre los tratos inhumanos a los que fueron sometidos. Julián Ríos nos amplía. Margarita, buenas tardes, pues son dos grupos de víctimas que están entregando su testimonio, quienes fueron secuestrados por las FARC y que estaban en cautiverio con fines de un intercambio humanitario que estaba buscando la guerrilla de las FARC, y también de comerciantes y ganaderos. Que fueron secuestrados con fines extorsivos. El primero en dar su testimonio fue Wilson Hernán Benavides secuestrado por las FARC durante la toma de Miraflores Guaviare. El militar hoy retirado dijo que cuando estaban en cautiverio se sintieron abandonados por el Estado. Un abandono y un desastro y ciego, una incertidumbre, porque no veíamos ninguna esperanza, ninguna posibilidad de salir. Por su parte, el general en retiro de la policía, Luis Arlindo Mendieta, también secuestrado en la toma de Amitú, pidió a las FARC contar toda la verdad. Recordó los tratos inhumanos que les infligían. Cuando se termina la zona de distensión, cuando vienen las operaciones en el tiempo del presidente Pastrana y después del presidente Uribe, donde los helicópteros estaban encima de nosotros, nos amontonaban e inmediatamente hacían el ademán de fusilarnos, menos que el helicóptero continuaba y nuevamente respirábamos. Entonces, cogían la granada y hacían el ademán de tirarnos a la jaula, es decir, a volarnos en ese momento. Edison Jiménez Hurtado, secuestrado en la toma de la base militar de las delicias, dijo que los uniformados víctimas de las FARC no tienen ningún tipo de ayuda económica. Ya que le dan esos beneficios a las FARC que fueron los victimarios, entre las víctimas que también nos tengan en cuenta, porque eso fue muy desastroso total para todos. A su turno, el exgobernador del META, Alan Jara, hizo varias precisiones ante la JEP y pidió que le resolvieran varios interrogantes. Yo no era ni congresista, ni pertenecía a ninguna rama del poder público. Yo había salido ya de la gobernación. Entonces, lo que yo leo es que, al parecer, los elementos para retener o secuestrar civiles, con miras al intercambio humanitario, era que fuera de alguna de las ramas del poder público. Jara le preguntó a la JEP por qué nunca se llevó a cabo el intercambio humanitario entre secuestrados por las FARC y los presos de esa guerrilla. La audiencia sigue a esta hora. Y estarán dando en las próximas horas más testimonios a algunas de las víctimas de las FARC. Desde el Centro de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.